Y hola amigos como están soy Tronix, recientemente se ha encontrado esta imagen en el tractor de Sociedad Sibarita, bueno de hecho en todos y como pueden ver se está rumoreando si esta es la skin secreta, que opinan ustedes, la verdad tiene un gran parentesco como pueden ver aquí ya se los puse, casi casi si marca la misma silueta pero la imagen se ve como que muy destrozada, también no se sabe si estas imágenes ya estaban antes o aparecieron conforme fue pasando la temporada número 5, aquí abajo en los comentarios díganme si ya habían visto esta imagen no es la primera vez que la ven, porque sinceramente yo no le había puesto atención, pero que opinan, les gustaría que esta fuera la skin, parece como un deriva pero como que más evolucionado con la capucha y de hecho con una máscara medio extraña, no se de que le informo a ustedes, pero bueno un saludo a los As of No, al que no hay célula y yo me despido, soy Tronix, nos vemos hasta la próxima, bye, bye.